¿Cómo está Puerto Ocampo, ese camino que tanto quieren los ocampenses y que tanto promocionan siempre? Y que toda la región, porque recién escuchamos un chiste de aquí detrás, pero es un acceso a un puerto de aguas profundas que lo necesita toda la región, no lo necesita Bellocampo, el NEA lo necesita. Lo que pasa es que por allí hay que ver cómo se lo instala, quizás carecemos de la fuerza necesaria para instalarlo como corresponde, pero es una obra de infraestructura sumamente necesaria para todo lo que es el NEA, un puerto de esas características no existe, es un puerto de aguas profundas, no necesita ser dragado para que funcione. Si alguno de ustedes fue por el puerto van a ver que los barcos pasan ahí sobre la barranca del puerto, un puerto que no se derrumba, que está en la barranca de ahí, están los pilotes todavía de hace 100 años, así que te imaginas que si no es interesante el tema. El problema del puerto no es el puerto, es el acceso al puerto, que es ahí donde estamos peleando nosotros y el problema más grave que tenemos es cruzar el Paraná Minim, que es un brazo del Paraná que pasa 5 kilómetros de Bellocampo y que se necesita un puente de 300 metros, donde nosotros tenemos un puente flotante de 40 metros. Así que cuando crece el río tenemos que sacarlo y después lo volvemos a colocar. Debe ser único en el mundo porque conocemos puentes colgantes, pero flotante no había, bueno acá tenemos uno nosotros. Aunque sea como curiosidad turística sirve, así que por lo menos vayan a visitar el puente flotante antes de que hagamos el otro porque después no lo van a ver más. Capaz que lo dejemos como museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!